Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo video de Maffer News. Quédate conmigo, pues a continuación te presento… Escándalo, hija de José José demanda a Sara por no querer revelar el paradero de su padre, la llama perversa. Así como lo escuchas, Marisol Sosa, hija de José José, dio a conocer el día de hoy que ella y su hermano José Joel decidieron emprender acciones legales, nada más y nada menos que en contra de su media hermana, Sara Sosa. El motivo es bastante perturbador y es que esta chica asegura que después de que Sara se llevara a Estados Unidos a José José, la familia de él no sabe su paradero con exactitud ni han podido comunicarse con él. Al respecto, Marisol dijo, no hemos estado de brazos cruzados como se comprenderá. Además, calificó las acciones de Sara como perversas. Me preocupa porque como seres humanos podemos llegar a ser muy feos, muy perversos. Me atrevo a decirlo, y el no tener respuesta de mi ser querido no me gusta. Me preocupa mucho. Hemos hecho lo que teníamos que hacer, pero no puedo dar más detalles. Aunque Marisol reveló que José José se fue por decisión propia, sus hijos, como la misma Marisol dijo, no saben lo que se le metió a esta niña en la cabeza. Pero como la misma Marisol comentó, gracias a Dios tuvieron la oportunidad de decírselo en su cara. La hija mayor de José José también reveló que en ese momento se despidió de su padre, pues no sabía si en algún momento volvería a verlo. Ahora, a meses de no saber absolutamente nada de él, tanto Marisol como José Joel se encuentran sumamente preocupados y realmente lo único que quieren saber es que él se encuentra bien, debido a que cuando se fue, su estado era sumamente frágil y delicado. ¿Tú qué opinas de esto? ¿Marisol Sosa tiene derecho de saber dónde se encuentra su padre? Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Y recuerda, yo soy Máfer de Máfer News. Hasta la próxima.